DJ Andy Palacios A donde vas, con esa cara de mujer fiel Desimulada pa' no saber que te estoy mirando A donde vas, con el marido que ahora tenés Estás apurada porque sabes que te estás quemando Te estabas al escabio, al guaso y la cerveza Siempre bailabas cumbia, andabas de la cabeza Te volteaste a todo, no seas algo ni mi perro Y hoy te haces la señora, que andas con un botellero DJ Andy Palacios Y nuevamente Con mucho cariño El Grupo Néctar Para ti Siento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Y el mío, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Si tomo, me pierdo Es que no puedo dejar Las chicas me gustan Y la cumbia pa' bailar La gente fomenta Que soy un vago total Deliro en las noches Y vivo para bailar Quiero tomar mucha cerveza Y la cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza Y la cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres Para poderlas amar Maldito corazón Maldito corazón Ya deja de llorar, ya no sigas Maldito corazón Segundo de tu amor ¿Acaso no lo dejes de mi Dios? Sigue la fuerza y el grito Para todos Esto es ¡No es para! Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Que tú volviste a creer En su amor Te lo dije corazón Que ya ya encontró otro amor Por favor no insistas más Que ya ya no volverás Ya verás corazón Ya verás La olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón Maldito corazón CC por Antarctica Films Argentina